¿Tengo que bajar? ¡Ay, qué miedo da esto, paño! ¡Ay, qué miedo da esto, paño! ¡Deja la bicicleta ya, que no soy de barra ya! ¡Que se tomas por culo! ¡Ya está, suéltala! ¡Que no, que el cambio se roje, no se jode! ¡Que se jode el cambio, tío! ¡Que mi bicicleta es muy fina! ¡Mmm, maricón! ¡Auro! No hagáis ruido, que aquí las láminas de piedra se caen. Hugo, calla, Hugo. Yo no me pongo de ahí abajo, que está en el diagostal. A ver si se cae. ¿No se quita el castro? ¿No? ¿El castro como grapo? ¿Eh? ¿Como grapo? Dice que cuando te caiga esa piedra el castro te va a hacer algo. Lo que te iba a decir, recógete los mocos que te iba a dar otra vez. ¿Eh? Si se te cae. Si te cae la luz a esta, me parece que es porque iba a costar ya. Venga, vamos a ver, echamos la foto. ¡Brr! Aquí da miedo, ¿eh? Esto, esto es mucho miedo, ¿eh? ¿A qué hora hay que quitarse la capa? No es un gordo, no es un gordo. Sí, sí. Vale, nada, aquí hay oro o no hay oro. Es que caiga un gordo. Ahora, ahí se abre esta la revista. O sea, yo no he ido hasta el final. ¿Está esperando la polva natural? ¿Eh? ¿No ha aturado la polva? ¡Puque miedo da esto, tío! Era natural. Lo que pasa es que la aplicaron para meter la polva. Ah, esto es... Durante la guerra civil. Esto es lo que comunica con tarifa. Por aquí trae el tabaco y el jachí. Una para tarifa y otra para andorra. Bueno, la de tu la la eres por aquí, ¿no? Por aquí dentro. Por aquí dentro. Y ahí al fondo a la derecha. Por aquí tengo la mierda. Echale el plas y así le clava el rotero. Ahí tiene mucha luz de fondo. Ya. El rato oscuro. Está igual. Pero si te ha dado aquí la... ¡Uh! La yonca. Cuidado, no te caes y ahora te pinches. Esto suave por el mundo. Pedro, como estés dormiendo ahí algún jabato, no te va a dar tiempo salir corriendo. Yo no voy a ir. Me da como que... Yo ya he visto por algo de la cueva. Ya he visto la entrada, qué bonita, ¿no? Qué bonito, esto es muy bonito. Abajo está la Lole. No, ahora... El conejo de la Lole. No, ahora va a estar la Lole. Está esperando abajo. Sí, que nos está esperando la rumana. Ahora... Esa va a caer en el vídeo, joder, macho. Catalina, te quiero. Hija mía. Pero es que... Cata. Te he visto esta mañana el tirachín a rojo y... Tengo tu número en preferente. Bueno, coño, poner ahí... La foto la vemos ahí, que se trata de entrada, ¿no? Claro. Alberto, un día que me piden salón por ahí, me encuentro a Testio, en Vega, y digo, ¿dónde vais? Y dice, no sabemos, dice, vamos sin rumbo y tal. Digo, hostia, yo que no quería buscar ruta hoy, me iba a ir con vosotros. Digo, ¿conocéis por aquí? Dice, no, no. Digo, va, os voy a llevar, os voy a hacer una ruta y os llevo. Y los traje aquí. ¿Sabes quién era? No. El Masebe. Ah, el Masebe. Ah, sí, me dijo, sí, me dijo, sí, 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 me acuerdo, me dijo que había hecho una ruta contigo. Sí, sí. Y así la dio a la cámara, onda, chicos. Lo canso, lo canso mucho y entonces cuando lleguemos aquí le bajo los pantalones. Y si te pones ahí. Yo, yo, ¿dónde me pongo? Y si, que la banda, os llevo rato ya escuchándote la conversación. Qué cabrero. Hombre, y lo que le habéis dicho a la casa también sale en el vídeo. Dile adiós a la cámara, chicos, que nos vamos. Dile adiós, adiós, guapo, guapo. ¿Te va? Ha dicho adiós, no que me la robe. Ala, saca, hijo puta. Corre, hijo puta, que pese. Dile adiós, guarro. ¿Dile adiós? Trabajando. Dejame. Gracias.